Como han visto al principio del informativo y las aulas han sido protagonistas de la actualidad y volvemos a ellas para conectarnos con un país que hoy también es noticia, aunque por otros asuntos, Argentina. Lo hacemos con los alumnos de las escuelas Pías de Zaragoza. Llevan meses compartiendo actividades y un blog a través de internet con estudiantes de ese país. Finalmente se han podido conocer a través de videoconferencia. Con este aplauso reciben los chavales de quinto y sexto de primaria la conexión con los alumnos de Mar de Plata, Argentina. Llevan meses informándose los unos sobre los otros y sobre su cultura. Empezamos a pensar los nombres, quién era cada persona, por ejemplo el secretario, el responsable, para luego hacer las actividades para el blog que tenemos entre los tres colegios en común, que somos Ecuador, Argentina y nosotros. Y por fin ha llegado el momento. A través de videoconferencia pueden preguntarse acerca de la vida, el tiempo, la comida o las tradiciones en sus ciudades. Mar de Plata es una ciudad turística y vive de la pesca. Pues yo esperaba que fuese menos intensa, que hubiese menos personas. Es facinto, nos gustan mucho los argentinos, ha sido increíble. Increíble. Y hasta con una jota han participado las Escuelas Pías de Zaragoza en este intercambio cultural que supone el programa Escuelas Amigas. Hasta llegar aquí hemos preparado actividades en clase utilizando herramientas. Aprovechamos partes de la asignatura de lengua, de enfocar la expresión oral, aspectos de educación para la ciudadanía, de conocer a los demás, de respetar culturas diferentes. Experiencia que otros seis colegios en Aragón han compartido con otros centros del Salvador, Panamá o Perú a través de la Fundación Telefónica.